Música Mi nombre es Hilda Duque, soy la gerente de producto de plotters para Hewlett Packard en Colombia. Hoy estamos lanzando la nueva T830 de 24 pulgadas, es una impresora multifuncional que la estamos lanzando para empresas pequeñas y medianas en el sector de ingeniería y arquitectura. Es una máquina técnica y saldrá al mercado a partir de enero del año 30. Con estas nuevas máquinas tendremos conectividad, las personas desde cualquier parte del mundo pueden mandar a imprimir sus archivos y esto hace que el trabajo sea muchísimo más fácil para todos. La idea de HP es desarrollar máquinas que a nivel mundial se puedan posicionar y que les sirvan a todos sus clientes, en este caso los clientes de empresas pequeñas y medianas. Música